Bueno, recuerden que estamos aquí en donde come el mejor sancoche de Cali, aquí a través de las redes sociales con el Tigre. Recuerden, aquí viene el mejor sancoche de 7.000, 8.000, 10.000, 15.000. Yo que ya vean cómo está la gente almorzando acá, se va a pintar a las redes sociales. Vean aquí en donde come el mejor sancoche de Cali. Venga a disfrutar acá, en la galería, ¿cómo se llama la galería? El Calvario, ah sí, el Calvario, venga el Calvario. No, la gente está ayudando ya, aquí para que nos esperamos, para que vengan aquí donde el paisita. Ahí está el pais, a verlo, ahí está el pais, a verlo, allá. A través de las redes sociales los esperamos aquí, el mejor sancoche, voy a pegarle ya al sancoche. Una vez vamos a pegarle a todos mis seguidores de las redes sociales, son el Tigre, que mueve esta ciudad de Cali. El único que le pone sabor al centro del Cali, el Tigre, vamos a pegarle sabroso a través de las redes sociales, el Tigre. Vean, el sancoche, vamos a verlo. Ah, delicioso el sancoche, ¿no? Ahí está el paisita, vean, es el patrón, para que vengan a colaborar aquí a través de las redes sociales. Le falta el aire acondicionado. Oh, aire acondicionado no necesita, aquí es todo bueno, económico y barato. Así que vengan a saborear mejor sancoche, veanlo. El arosito, licor y la limonada. Para que vengan, los esperamos. Ah, rico, nos esperamos.